Las redes sociales son especialmente responsables cuando se trata de propagar rápidamente noticias falsas sobre la pandemia. Nuestra colega Kyo Dora quiere hacer algo al respecto. En su columna In This Together nos dice cómo abrirnos camino a través de las mentiras. Por un tiempo existía la creencia de que comer ajo podría ayudar a eliminar el virus. La gente empezó a decir que beber agua tibia ayuda a matar el virus. Se dijo que los europeos lo trajeron al país y que al principio solo afectaría a la gente blanca. En estos tiempos de coronavirus es muy difícil distinguir entre lo que es cierto y lo que es falso. ¿Cómo podemos detectar y detener la propagación de noticias falsas y desinformación? Una ex analista de la CIA y una verificadora de información de BuzzFeed nos cuentan. Número uno, evita el pánico. Lo que sabemos de la desinformación es que funciona impulsada por el pánico, la ansiedad, el miedo, la ira. Y juega con los instintos de la gente para difundirse. Preocupación inmediata, ansiedad inmediata. Actualmente, nuestros cerebros desactivan con frecuencia esa parte del pensamiento crítico que usamos cuando vemos información. Debemos evitar seguir el instinto de ir a decirle a todo el mundo que conozco lo que acabo de aprender. Deberíamos primero tratar de verificar ese dato, ver si existe información disponible al respecto. La información errónea es accidentalmente equivocada, pero las noticias falsas implica una información intencionalmente errónea con el propósito de manipular. Se difunde fácilmente por redes sociales o por chats grupales de familiares y amigos. Número dos, verifica la fuente. Pregunta a tus amigos de dónde sacaste esa información y verás que esa persona la recibió de alguien que la recibió de alguien que a su vez la recibió de otra persona. Rápidamente te darás cuenta de que esa información no es precisa. Muchas veces, el mensaje viene con la referencia de una autoridad. Antes de reenviarlo, comprueba la página web de esa institución. Si no hay información en las redes oficiales, da un paso atrás y piensa que quizás no es un buen consejo. Número tres, use páginas confiables de verificación. Las organizaciones de verificación son una gran fuente, son una tercera parte imparcial. Hay una red llamada Fact-Checking Network, que ha acreditado a más de 100 verificadores en todo el mundo para que revisen estas falsedades y refutarlas en diferentes idiomas y en diferentes regiones. Número cinco, fíjese en las herramientas online. Mi favorita es la búsqueda inversa de imágenes de Google. La persona que publica estas fotos asegura que fueron tomadas en Italia. Haga clic a la derecha en cualquiera de ellas y envíelas a Google Imágenes. Ya dice Bolívares Venezolanos en las calles. Y verás un montón de sitios de verificación que refutaron esta imagen. Hay muchas herramientas. Aquí van dos más, solo como ejemplo. El primero se llama Botómeta, donde se puede ver si una cuenta de Twitter es o no un bot. Y también está NewsGuard, que es una extensión para ver si un sitio web es confiable o no. Número seis, si no está seguro, no lo difunda. El mejor consejo que puedo darles es no compartir ninguna información instantáneamente. Y basta. Porque es una reacción emocional, que por supuesto es muy comprensible porque todos sentimos esas cosas. Pero es lo que nos mete en problemas. Obviamente pasar malos consejos de salud puede tener consecuencias directas y peligrosas, pero otros tipos de información errónea tienen efectos menos inmediatos pero más profundos. Mucha de la desinformación que vemos ha engendrado mucho racismo y mucho odio. Y es un fenómeno global. Es el momento perfecto para un país que quiera explotar cosas como las emociones fuertes, la angustia y una gran masa de información contradictoria para avanzar su agenda política. Si tu abuela, como mi abuela, te dice que comas mucho ajo, tú puedes decir, bueno, lo haré. Pero este virus puede transmitirse aunque no tenga síntomas, por lo que el ajo no va a ayudar. Creo que ser muy paciente y explicar los hechos es lo mejor que podemos hacer. Quizás alertar, proveer a alguien con una página de verificación y decirle, hey, esto no es verdad. No convenza a todos, pero ayude a reducir su propagación. Si tienes ganas, echa un vistazo a otros episodios de In This Together. ¡Suscríbete! Quizás al canal de ¡Suscríbete!